Bienvenidos a la cobertura del Corona Capital 2017 de Indie Rocks presentada por Doritos. Hoy es el día 1, sábado 18 de noviembre, un día en el que va a cerrar Foo Fighters, así que quédense a compartir esta cobertura de Indie Rocks presentada por Doritos en Corona Capital 2017. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya terminó el primer día del Corona Capital 2017. Mañana nos vemos en esta cobertura de Indie Rocks presentada por Doritos.